hidros y aluminios del Cibao. Así que saludos para usted. Autorrepuestos Rafi. Autorrepuestos Rafi es la tienda de repuestos más grande e importante de toda esta región. Estamos ubicados en la avenida Libertad, esquina arriba aquí en San Francisco de Macorís, y es donde usted va a encontrar todo tipo de repuestos para todo tipo de vehículos. No importa el año, no importa la marca. Venga Autorrepuestos Rafi, que aquí están todas las piezas. Además, recuerde que usted puede llegar sin ningún temor a contagiarse del COVID-19, porque aquí cumplimos con todas las normas de bioseguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Autorrepuestos Rafi, avenida Libertad, esquina arriba, aquí en San Francisco de Macorís. Mire, nosotros queremos comentar esta importantísima actividad que se llevó a cabo en el día de ayer aquí en el Parque Industrial de Jaina, y fue la importante inauguración de una nave donde se va a fabricar la primera prueba PCR del mundo. Y nada más y nada menos que ahí estarán las manos criollas, las manos de los dominicanos. Yo entiendo que estas son las cosas que hay que resaltar en nuestro país cuando suceden. Estamos hablando de que en medio de una pandemia, ¿verdad?, como ha sido esta durante todo este año, y que República Dominicana venga y se instale una fábrica para producir la primera prueba PCR del mundo, yo creo que a nosotros nos coloca en un lugar privilegiado en este sentido. Así que con la presencia del ministro de Industria, Comercio y Mipime, el ingeniero Ito Bisonó, pues se inauguró en el día de ayer esta importante, y con el presidente de la República, Luis A. Bené, se inaugura esta importante fábrica aquí en el Parque Industrial de Jaina. Comercio va a tener alrededor de unos 560 empleos nuevos, va a generar esta fábrica ya instalada aquí en este importante parque industrial. Recuerden ustedes que uno de los objetivos, ¿verdad?, fundamentales y prioridades del presidente es la creación de empleo, y esto pues dice mucho. Pero además de eso, ¿verdad?, el hecho de que nosotros estemos en la palestra, en el mundo, con respecto a esta importante fábrica que tenemos aquí en la República Dominicana, aprobada por la FDA. Así que las pruebas PCR que se van, que se estará utilizando el mundo, salen de aquí, de este pequeño pedazo de tierra que se llama República Dominicana. Bueno, reiterar, ¿verdad?, con la presencia del ministro de Industria, Comercio y MIPIME, pues fue, y el presidente de la República, pues fue ya aperturada de manera oficial esta importante fábrica de producir pruebas PCR que se estarán distribuyendo en el mundo. Así que saludamos y felicitamos a nuestras autoridades por ese paso tan importante que hemos dado en ese sentido. Y hablando precisamente de COVID, hablando de pruebas PCR, miren, el gobierno dominicano adeuda a las ARS, a la aseguradora de riesgo, ¿verdad?, nada más y nada menos que 4.841 millones de pesos. Recuerden que en medio de esta pandemia, pues el gobierno ha tenido que endeudarse, buscar recursos donde haya encontrado para lograr contrarrestar esta pandemia desde el inicio del año 2020. Desde marzo del año, bueno, vamos a decir noviembre del 19, ha tenido que activarse el Estado dominicano y buscar recursos para enfrentar esta pandemia que nos ha golpeado de manera muy dura, con más de 3.000 muertos. Así que eso se ha podido combatir en base a recursos, ¿verdad?, buscar recursos donde estén. Entonces, esto ha causado que el Estado dominicano se haya endeudado unos 4.841 millones de pesos a la ARS, que son los seguros que tenemos en la República Dominicana. Y algo importante, oiga bien, lo más importante de esto es que unos 3.800 millones de pesos, de esos 4.800, corresponden a las pruebas PCR que se le ha estado haciendo a todos y cada uno de los dominicanos, que de alguna manera han tenido síntomas y tienen que ser sometidos a esta prueba que es la PCR. O sea que eso es importante resaltarlo porque eso podría ser una de las razones, no una, sino podría ser no que es una de las razones que ha llevado al gobierno, al Estado dominicano, llámese el gobierno pasado como el gobierno actual, a endeudarse de esta manera. Mire, yo creo que si hay deudas que son justificables, yo creo que esta es una de ellas, porque esta deuda en la que ha incurrido el Estado dominicano es precisamente para salvar vidas. Recuerden ustedes, guardando la distancia, todo el derroche de recursos que ha habido, por ejemplo, en medio de todo este año en los Estados Unidos de Norteamérica, son recursos que de hecho son aportados por los contribuyentes de este país y para momentos como este, pues es el momento, va a la redundancia, de tener que utilizarlo para eso. En el caso nuestro, pues como un país donde hemos sido, nos hemos caracterizado por la corrupción y el mal uso de los impuestos que nosotros pagamos, pues se da esta situación y lo que tiene que hacer el gobierno es, por los malos administradores que hemos sido históricamente, que en situaciones como esta tiene que recurrir a endeudarse por no disponer en el momento de esos recursos que en definitiva son para situaciones como esta. Así que reiterar 4.841 millones de pesos es lo que adeuda el Estado a las ARS en la República Dominicana y de esos 4 mil y pico de millones, 3 mil y pico corresponden por concepto de practicar la prueba PCR a los dominicanos en medio de esta pandemia. Una pandemia que no ha terminado. Recuerden que una de las razones por la que se intentó, que esto fue, se intentó limitar la prueba PCR una al año cubierta por el Estado, ¿verdad? Y las otras tiene usted que cubrirlas con, ya de manera personal. Bueno, esto está en discusión porque el Colegio Médico Dominicano, pues, gestó esta medida de, que fue tomada por este sector sanitario en la República Dominicana. Así que vamos a ver qué va a pasar, pero de hecho, esto es una información interesante y es buena, es bueno que se dé a conocer en detalle. Mañana nosotros, con la presencia de nuestro compañero, ¿verdad?, de siempre aquí, el doctor Sergio Romero, estaremos profundizando un poquito sobre esta situación de la deuda, ¿verdad?, a las ARS del Estado Dominicano y producto precisamente de la práctica de la prueba de PCR que desde el año 2019 y hasta esta fecha, y no se sabe hasta cuándo, se estará llevando a cabo. O sea, esto es una prueba muy costosa y muestra de eso, es esa deuda que tiene el Estado Dominicano por concepto de esta práctica justificable. Y seguirá siendo justificable hasta tanto nosotros no salgamos de esta pandemia que es el COVID-19. Vamos a otra pausa y a regreso, pues seguimos, ¿verdad?, con los...